Y ya, don't mess it up, talking that shit Only gonna push me away, that's it Hoy, eh, decidimos quedando en el aula Miren, para que vean que no ¡Ok, no, 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 no! ¡Che, eso es super! ¡Esto es super, Mayben! Estamos solos y tan bien Estamos ahora en el hilo Y vamos a hacer una cosa Cuando estén todos por salir Cuando ya esté quito nos vamos corriendo hacia el baño porque tenemos muy besos a las chicas pero va a ser una necesidad mira donde está el mochito si, ¿cuánto está el mochito? está terminando el mochito voy a esconder sin cara ¿verdad? mira mira chicos ven 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 ¿cómo está el glas y la maestra? yo se lo acabo ¿no? ¿dónde? no, 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 ya no lo vamos no, 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 no lo vamos a dar no, no lo vamos a dar vamos así y la creemos chicos ya se fue ya se fue y va a venir ahora el otro profe porque tiene sus cosas ahí tengo que esconder el celular siguen formados siguen formados aquí está el director hablando no sé si lo voy a subir la verdad pero capaz que sí lo buscan a la casa estamos con Freddy y con Philomena saludos vamos a ir al baño vamos a ir al baño voy a grabar pero obviamente todo la cara tapada o simplemente quedate quieta y yo te voy a poner una carita dale hola hola no hace falta que te tapen esto es profe chicos ahí están mis choco chips no tocaron la puerta bueno esta es la serie así que voy a grabar disimuladamente esa voz esa voz le imitó Filomena sabe imitar las voces pero por eso se había cortado así que voy a ir a buscar mi mochila que creo que está en mi labia acá está sí me la estaba olvidando así que vamos al baño un ratito Rafa arre bueno ahora Aime les va a hablar de Philomena a ti o bueno ya igual ella no se le va a ver la cara violenta así que hola hola avís el rato Rafa cerrarme la puerta porque es un pervertido no es pero si tiene la puerta es el maldito listo ok ¿dado? sí nos vamos Aime que tienes que decir hace calor ahora eso sí ah sí mi falda parece como si acaba de salir de la puerta bueno veníme solamente les quería decir que bueno hasta acá el video del día de la guerra y bueno chau fue pegar y chau 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 Gracias.